Tu lengua es más poderosa de lo que imaginas. Descubre sus secretos ocultos. La lengua es un músculo extraordinario. Aunque no lo parezca, es uno de los más fuertes y versátiles del cuerpo. Está formada por ocho músculos entrelazados que le permiten moverse con gran precisión para hablar, masticar, tragar y saborear. En su superficie hay entre 2,000 y 10,000 papilas gustativas que detectan sabores como dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero eso no es todo. La lengua también ayuda al sistema inmunológico, atrapando bacterias antes de que lleguen al cuerpo. ¿Y sabías esto? El color, textura o movimientos de la lengua pueden indicar enfermedades como anemia, infecciones o incluso problemas del hígado. Recomendación científica. Tres pasos para cuidar tu lengua. 1. Limpieza diaria. Usa un raspador o el cepillo dental para limpiar la superficie de la lengua y evitar bacterias. 2. Hidratación constante. La sequedad en la boca afecta la lengua y el sentido del gusto. 3. Chequeos médicos. Si notas cambios de color, llagas persistentes o molestias, consulta al médico. La lengua puede alertar sobre otros problemas de salud. 4. Dato extra. 4. El sentido del gusto disminuye con la edad y por malos hábitos como fumar. ¿Te imaginabas todo lo que hace tu lengua por ti? Dale like si aprendiste algo nuevo. 5. Suscríbete para más datos impactantes del cuerpo humano. 6. Y comparte con alguien curioso, como tú. 6. Tu lengua no solo habla, también protege. 7. Por último, antes de culminar el video, te dejo cuatro cosas que quizás no sabías de tu lengua. 1. La lengua puede detectar sabores incluso cuando la comida está muy diluida. 2. Es tan única como tu huella digital. Cada persona tiene una lengua diferente. 3. Ayuda a equilibrar la comida en la boca y evita que te atragantes. 4. Los receptores gustativos se renuevan cada 10 a 14 días. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.